Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión En el programa de hoy vamos a charlar un ratito con Victoria Matos, ella es la representante de Migran del municipio de Mogán, es el certamen de belleza. El año pasado hablábamos con África que representaba nuestro municipio y en este año este certamen que se celebra el 9 de diciembre va a estar representado por Victoria. Muy buenas Victoria, ¿qué tal? Muy buenas, muy emocionada la verdad de estar aquí y encantada de poder estar hablando con ustedes sobre mi paso en el certamen de Migran Las Palmas. La primera vez que te presentas a un certamen de belleza, ¿verdad? Me comentabas. Sí, la verdad que es mi primera vez, un poco nerviosa pero con muchísima ilusión la verdad. Es mi primera vez y espero que no sea la última de poder seguir viviendo experiencias como esta porque la verdad que me está gustando mucho y la experiencia está siendo muy grata. Eres la representante del municipio de Mogán en ese certamen de Migran Las Palmas que se celebrará el 9 de diciembre, la Sala Garbo. Exacto. Vamos a empezar de los comienzos porque tienes 18 años nada más, eres muy jovencita y acabas de comenzar en el mundo este de la belleza. ¿Dónde naciste tú? Yo nací concretamente en el pueblo de Mogán, toda mi infancia la pasé ahí hasta mi adolescencia, que fue hasta cuarto de la ESO, ya que en Mogán únicamente está el colegio hasta la ESO y después pasaba el siderato al guineín. Pero yo decidí cambiar porque soy una persona que le encanta vivir cosas nuevas, le encanta conocer gente nueva y decidí irme para vecindario con mi abuela paterna e hice bachillerato ahí y ahora de nuevo cambié y estoy estudiando en Las Palmas. Pero toda mi infancia la pasé en Mogán y la verdad que a mí me encanta Mogán, es mi pueblo de crianza, me he criado ahí con mis padres, con mis abuelos y con todos mis seres queridos, así que por eso elegí este gran municipio. Eso te iba a preguntar, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes en Mogán? Bueno, la verdad que tengo muchísimos recuerdos, es más, siempre que vuelvo es como volver a vivir todo lo de mi infancia y recordar, sobre todo cuando voy a casa de mi abuela, que es donde pasaba mucho tiempo con mi prima, que es como una hermana para mí. Entonces, toda mi infancia la pasé ahí, mis amigas también están ahí y demás. Y recuerdo siempre ir mucho a la playa y todo, porque la verdad que el clima que hay en Mogán es espectacular, que los sitios de Mogán también son espectaculares y la verdad que no pude representar mejor municipio que Mogán. ¿Cuáles eran tus inquietudes cuando eras pequeña? ¿Qué dedicabas a tu tiempo libre? ¿Cuáles hobbies tenías? La verdad que siempre me ha encantado hacer deporte, siempre he sido una persona que ha hecho mucho deporte, también he ido cambiando porque, como bien te dije, me encanta hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas. Entonces, estuve mucho tiempo en piscina, en Mogán, estuve en gimnasia rítmica y he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida, también hice atletismo y demás. Y ahora más bien me estoy basando en el gimnasio por el tema de mis estudios y demás, que necesito hacer bastante gimnasio. Y nada, en Mogán la verdad que nunca he parado la pata. Cuando eras pequeña, ¿cómo te imaginabas de mayor? ¿Qué querías ser? Bueno, yo siempre tuve claro que quería estudiar. La verdad que ahora mismo opté por opositar para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero mi sueño siempre ha sido hacerme la carrera de derecho, que lo tengo planteado para mi futuro. Quiero sacarme primero de esta oposición y ya después meterme en esta carrera que deseo. También mi pasión es el deporte, es algo que nunca he pensado dejar. Entonces, nada, seguir haciendo lo que me gusta. Aparte de esto, ahora mismo tengo lo que es el mundo de la belleza y el mundo del modelaje, que la verdad que me están encantando. Di este gran paso y pienso que no me he equivocado. Como bien te dije, es una experiencia muy grata para mí. Es algo que quiero seguir haciendo en un futuro. Sí, es verdad que al ser mi primera vez es algo que afronto con muchos miedos, muchas inseguridades y demás. Pero la verdad que me ha servido para ganar mucha confianza en mí misma, para ganar ese miedo que tengo en las cámaras y demás. Entonces, quiero seguir probando este mundo del modelaje. Sí, es verdad que tengo muchas compañeras que ya se han presentado, entonces quizás afrontan esto de otra manera. Pero bueno, yo me lo estoy tomando con mucha calma, con mucha seguridad, con mucha paciencia en mí misma de seguir evolucionando en esto y poco a poco, a mi ritmo. Fíjate que cuando te preguntaba por tu infancia y todas tus inquietudes, no me nombrabas la belleza. Entonces, me resulta curioso. ¿Cuándo te vino esa inquietud por el mundo de la belleza? A ver, la verdad que desde muy pequeña había admirado a las personas que modelan. Es más, siempre he visto muchos vídeos, he visto muchos certámenes y demás, pero lo que te digo, nunca me había atrevido a dar este paso. También estaba esperando a cumplir mi mayoría de edad para quizás meterme más en este mundo, tener más tiempo, saber realmente lo que quiero. Entonces, sí es verdad que en la infancia estaba esperando como a esperar esta edad para tener claro lo que quería hacer. Di este paso ahora, que me atreví y que quise hacerlo, pero sí es verdad que es algo que siempre quise hacer. Vale. O sea, sí tenías ese pensamiento a la cabeza, lo que cuando llegara a la edad correspondiente. Es más, yo creo que desde los 16 me quise presentar. Lo que pasa es que estaba estudiando, estaba enfocada en terminar mi bachillerato y demás. Y cuando pensé en hacer esto, quería estar implicada al 100%, ¿sabes? Entonces quería dar lo mejor de mí. Quería poder, ¿sabes? Transmitir que tenía todas las ganas del mundo. Entonces estaba esperando a que ese momento de mi vida llegase. Ahora que llegó ese momento, ¿cómo se lo dijiste a tu entorno? ¿Cómo reaccionó tu entorno? Pues la verdad que mi madre muy contenta. Bueno, todos mis familiares, la verdad que siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Pero la verdad que incluso desde pequeña me lo decían porque siempre he sido una niña bastante alta. Para la edad que tenía en ese entonces, siempre era muy alta, muy delgada, que quizás es lo que también miran en estos certámenes y demás. Entonces me han apoyado bastante. Aparte de que, como a mí siempre me gusta probar cosas nuevas y demás, pues meterme en este mundo y ver si me apasionaba o no me apasionaba y demás. Mis padres siempre lo han visto bien. Qué bueno. ¿Cómo conociste a mi gran? ¿Cómo llegó la oportunidad también? Pero primero, ¿cómo conociste el certamen? Bueno, yo siempre lo he seguido, la verdad, porque como te dije, a mí siempre me ha gustado este mundo, siempre he estado pendiente más o menos en las redes sociales y demás. Entonces yo ya lo había visto y bueno, di este paso de este año, me quise inscribir en el certamen y probar a ver qué tal. ¿Cómo se hace? O sea, me imagino que sacan las solicitudes, por así decirlo, cuando abren un plazo, por así decirlo, presentas tu candidatura y luego ellos te eligen o cómo es? Exacto. La organización dice que tú presentas tu inscripción, entonces ya ellos miran tu perfil, miran lo que tú has escrito porque tienes que mandar algunas fotitos, también tienes que escribir algo sobre ti. Y ya después ellos valoran y eligen a las candidatas que más les gustan o que más piensen que pueden representar a mi gran Las Palmas. Eligen a las candidatas, pero luego se elige el municipio, ¿no? Exacto. Primero se eligen a las candidatas y ya después nos preguntaron si queríamos representarnos por municipios o por nombres. Casi todas las chicas elegimos que queríamos representarnos por nuestro municipio y así fue. En el segundo ensayo dijimos que, bueno, elegimos cada una nuestro municipio y ya organizamos el día de entrega de bandas. ¿Cuándo comenzó esta andadura? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo fue la inscripción, por ejemplo? Si no me equivoco fue en septiembre. ¿Vale? Sí, más o menos a principios de septiembre creo que fue yo cuando mandé la inscripción y ya después a las poquitas semanas nos escribieron y ya fueron publicando de una en una el paso a este certamen. Después de la inscripción, ¿qué es lo que han hecho durante este tiempo, además de la entrega de bandas? Bueno, además de la entrega de bandas, bueno, el mismo día de la entrega de bandas tuvimos una cena y también lo que hemos hecho es bastantes ensayos. Estamos ensayando el opening, que es un baile para romper el hielo a principios del acto y nada, muchos ensayos, la verdad. O sea, lo que más hemos hecho es quedarlo fines de semana y ensayar bastante para que el día de la gala final salga lo mejor posible. ¿Cómo es el certamen en sí? ¿Qué podemos ver en esa gala? Bueno, pues al principio de la gala, como acabo de decir, entra un opening, que es un baile más bien para romper el hielo, aparte para nosotras relajarnos un poquito más, porque ese día vamos a estar ahí desde por la mañana ensayando y dando los últimos retoques, por así decirlo. Y nada, empezamos con el opening, después seguimos con un desfile en traje de baño, con la mejor actitud posible y con la intención de comernos el escenario. Después, por último, bueno, por último no, después seguiría la gala de noche, ¿vale? Que sería con un vestido y ya sería como un desfile más calmado, más pausado y mucho más elegante, por así decirlo. Y ya, por último, la elección de corona y de finalista. ¿Cómo llevas los ensayos? Porque es la primera vez que te enfrentas a este mundo del modelaje. Entiendo que tienes que aprender a cómo caminar y todo esto, las posturas, ¿cómo lo llevas? Sí, bueno, el primer día con muchísimo miedo. Además, veía que mis compañeras quizás iban con un poquito de más de seguridad, porque hay algunas que se han presentado a otros certámenes. Entonces, no es lo mismo. Aparte de que cada una también tiene una personalidad, hay algunas más tímidas, hay algunas... Y en el primer ensayo vino un chico que prepara a las mises en Madrid y aparte de eso es actor. Entonces, lo que hicimos ese primer día fue unos ejercicios para romper el hielo y poder conocernos un poquito más y demás. Y ya después empezamos a ensayar y a él dar explicaciones de cómo caminar correctamente. Me costó bastante. Me imagino. Me costó bastante. Aparte de que, aunque sean solamente las chicas, no nos conocíamos. Entonces, estábamos todas con mucha tensión, con mucha incertidumbre y demás. Y fue un poquito complicado. Pero la verdad que a medida de que hemos ido avanzando, se ha ido notando muchísimo el cambio. Aparte de eso, los ensayos en casa, que también son súper, súper importantes. Y nada, más que nada eso. La verdad que ahora ya todas hemos progresado muchísimo. Se nota muchísimo el cambio. Y bueno, la verdad que con más confianza que antes. Porque el primer día para todas fue algo muy nuevo. Es que yo me imagino que en estos certámenes casi todo es más bien actitud, ¿no? O sea, mostrar mucha seguridad, la mirada. O sea, más que el cómo caminas, que también es la presencia en el escenario, por así decirlo. Totalmente. O sea, eso es lo más importante. Lo que más tenemos que tener en cuenta. Entonces, obviamente los nervios ese día van a estar muy presentes. Aparte de que va a haber mucha gente, muchos familiares, no vas a querer fallar en absolutamente nada. Entonces, es como mucha exigencia y demás. Pero yo lo que más he pensado, lo que más me estoy intentando inculcar es disfrutar ese día al máximo. No pensar en quién te esté mirando ni en quién te pueda juzgar, sino todo lo contrario. En hacer lo mejor posible y dar la mejor actitud. Porque sobre todo en este pase de baño hay que dar mucha, mucha actitud, transmitir, mucha tranquilidad. Mucha, ¿sabes? Entonces, lo más importante. ¿Cómo te estás preparando? Además de esos ensayos, ¿cómo te estás preparando? ¿Haces ejercicio? O a lo mejor mirarte incluso frente a un espejo para poner poses. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Claro. Yo también ensayo bastante en casa. Que, por supuesto, no es lo mismo ensayar en casa. Porque en casa todo sale perfecto. La verdad, estás mucho más tranquila, mucho más relajada. Pones caras sin que te den vergüenza. ¿Sabes? Porque es muy importante esas caras de actitud. De que tú te lo crees realmente. Y en casa es más bien eso. Soltarte bastante para después, cuando lleguen los días de ensayo, intentes mostrar eso que has ensayado en casa. Los ensayos en casa son diferentes. Pero bueno, que la verdad que ahora los estamos plasmando bastante bien en los ensayos. Aparte de que ya tenemos mucha más confianza con el director, mucha más confianza con las chicas. Entonces, ya todo se va viendo más bonito. Llevas poco en este mundillo, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de él? A ver, lo que más me gusta es el tema de la pasarela. Me encanta. La verdad que estoy cogiendo mucha confianza, mucha seguridad. Y eso es lo que más me gusta. Porque para eso vine. Más bien para mí era un reto personal también. Aparte de a por esa corona que voy, también iba por más seguridad en mí misma. Más confianza en mí misma. Iba buscando muchas otras cosas también. Y lo que menos me gusta, pues la verdad que me tendría que parar a pensarlo. Pero, claro, quizás como tenemos muchas otras cosas, como el tema de los estudios y demás, lo que menos me gusta es esa presión que quizás tenemos y demás. Porque es querer como hacer muchas cosas en nuestro día, como por ejemplo, deporte, estudiar, intentar darle un ratito a esa pasarela. Entonces, quizás esa presión es lo que menos me gusta a mí, en mi caso. Compaginar los mundos también es a veces complejo. Claro, aparte de que cada vez estamos más cerca de esta gala y entonces cada vez son más los nervios y más las ganas. Y claro, esos nervios, esa presión es un poco difícil de controlar. ¿Cómo está siendo la relación con las compañeras? ¿Has hecho amigas? ¿Cómo está siendo? Pues la verdad que es muy buena, la verdad que es una de las mejores cosas que me llevo de este concurso. La verdad que hemos hecho totalmente de equipo, hemos hecho piña, por así decirlo. Todas nos ayudamos entre todas. Para mí no hay nada de competencia, por así decirlo. Yo creo que todas estamos capacitadas para ganar esta corona. La verdad que todas me han enseñado algo. Cada una tiene algo diferente, algo especial. Y la verdad que es muy guay con ellas. Este certamen es para ganar esa corona de las palmas, pero luego sería el certamen nacional, ¿no? Exacto. ¿Te verías en un certamen nacional y continuando en el mundo de la belleza? La verdad que así como me está gustando y lo que estoy sintiendo, yo sí me veo en un certamen así. Aparte que me veo válida para ello. Sí, es verdad que todavía me falta un poquito más de entreno. Quizás ya para esa gala sí exigen incluso mucho más. Pero bueno, todo es un proceso, todo es una evolución. Entonces, poco a poco he pensado en ese día. Pero que si no es este año tampoco me voy a rendir en esto, ¿sabes? La verdad que, por ejemplo, el otro día, bueno, ayer concretamente estuvimos con la reina de Mi Gran Las Palmas, la que ganó el año pasado. Y ella nos estuvo diciendo que ella lleva seis años practicando este mundo, esta pasarela, este mundo de la belleza, del modelaje y demás. Que es algo que es totalmente poco a poco, es un progreso y demás. Entonces, que no nos rindamos, ¿sabes? Que vayamos a por todas. Que si no quedas la primera, que no pasa absolutamente nada. Porque hay muchas más oportunidades, hay muchos más certámenes y demás. Pero bueno, está claro que todas vamos a por lo mismo, que todas vamos con esa gran ilusión, con esas grandes esperanzas, pero que todo puede pasar y que no hay... Hay que focalizarse, ¿no? Verse, o sea, imaginarse con la corona directamente. Claro, siempre hay que imaginarse lo mejor. Bueno, yo me considero una persona muy positiva. La verdad que yo estoy muy contenta con esto. No pierdo la esperanza de que eso pueda pasar o de que algún día pase. Pero que si esto no pasara este año, la verdad que no me voy a rendir. No voy a dejar las ganas que tengo por esto, ya que me está gustando bastante. Entonces, ahora mismo estoy muy enfocada en esta corona. Pero también me gustaría seguir, en caso de que esta corona fuese para mí, pues seguir en mi gran España y representar a mi gran Las Palmas lo más alto posible. Y si esto no pasara, pues a seguir viendo qué oportunidades surgen. ¿Ves factible en el futuro, si esto funciona, compaginar el mundo de la belleza con el de, en este caso, las oposiciones está haciendo de fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, la verdad que eso lo he pensado muchísimo. Antes de meterme en esto, yo tenía claro que mis estudios también son lo primero. Pero la verdad que me considero una persona que puede compaginar las cosas muy bien, además de que una oposición quizás la puedes aplazar. La verdad que no me gustaría, pero bueno, que si fuese el caso no me importaría. Pero yo me considero que soy todo terreno, la verdad que yo estoy para aquí y para allá todo el día, que suelo hacer muchas, muchas cosas a la vez. Y la verdad que siento que lo podría compaginar de la mejor manera, como lo estoy compaginando quizás ahora mismo. Me gustaría hacerte, ahora me vino así, me gustaría hacerte las típicas preguntas así un poco de certamen. ¿Qué tienes tú para representar a mis gran las palmas? Bueno, pues la verdad que yo me considero una persona muy positiva, muy carismática. Sí, es verdad que me ha costado un poco soltarme en este sentido, pero la verdad que ya me veo mucho más suelta, que quizás es lo que piden. Ya no una belleza solo por fuera, sino también interna. Y yo me considero una persona que quizás puede influenciar a las personas que le vean y demás. Ya no aportando una belleza física, sino una belleza interior. Y que a medida que vaya pasando me suelte más, coja mucha más confianza en redes sociales y demás, que también es lo que se busca para así llegar a un mayor público. Y poder transmitir muchas más cosas que me gustaría transmitir. Otra pregunta que se hace mucho. ¿Qué persona o personaje histórico te sientes identificado? Bueno, pues la verdad que yo he seguido mucho, aparte de que la veo mucho porque me encanta, es Stephanie Gutiérrez, que fue mi gran universo de Venezuela. Esa chica me encanta porque transmite en el escenario muchísima seguridad, aparte de su pelo. Me encanta la actitud que ella da y demás. Y la verdad que ha sido la que más he visto, ¿sabes? Y a la que más me he querido parecer en este sentido, porque veo que va con muchas ganas. Aparte, ese pelo creo que transmite mucho, ¿sabes? Y como ella gesticula, se mueve y rompe esa pasarela, pues es la que más he visto. Sí es verdad que ahora, por último, he estado viendo más vídeos y he estado más informada, por así decirlo. En este mundo, pero la chica que más me llama la atención es ella. Si te concedieran un deseo, ¿cuál sería? Bueno, pues ahora mismo. Ganar la corona, pero bueno, más bien creo que desear, por así decirlo, sería en este momento de la gala, no tener ningún miedo. Y es que los nervios van a estar siempre presentes, por desgracia. Pero bueno, si estos nervios pudiera convertirlos en, ¿sabes? En unos nervios más... Sí, que te permitieran hacer las cosas, o sea, disfrutarlo, ¿no? Sí, disfrutar ese momento al máximo. O sea, yo quiero disfrutarlo al máximo, intentar que ese día no lo recuerde como quizás un mal trago que haya pasado en el escenario, sino todo lo contrario, que aunque falle en algo, me quedé muy satisfecha de lo que he hecho hasta ese día, ¿sabes? Más que nada. Para ti, que más o menos me lo has dicho, pero bueno, para ti, ¿qué simboliza representar a Mogán en este certamen? Bueno, sobre todo mi familia, o sea, para mí Mogán es mi familia, mi sitio de crianza. Bueno, yo siempre que vuelvo a Mogán es volver a recobrar esos sentimientos, esa niña interior que tengo dentro, que se quedó ahí. Entonces, para mí representar a Mogán es totalmente un honor, una satisfacción, un... Vamos, es totalmente un orgullo para mí, ¿sabes? Entonces, Mogán para mí siempre ha sido muy especial y lo seguiré haciendo toda mi vida. Para mí es el sitio donde he vivido y viviré eternamente. Qué bueno. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué te gustaría? O sea, ahora mismo estás probando esto y apostarás por esto, pero dentro de 20 años, por ejemplo, ¿cómo te verías? Bueno, la verdad que yo me considero una persona muy estable, entonces me gustaría seguir viéndome estable, consiguiendo metas y sueños, que la verdad que tengo muchos más objetivos, muchos más proyectos, aparte de este certamen. Me gustaría seguir innovando en este mundo y además de esto, pues la verdad que siempre con muchos objetivos por delante, con muchas metas y intentando conseguir cada una de ellas. La verdad que siempre me gusta hacer cosas nuevas y demás, entonces en un futuro me veo logrando cada cosa que quiero, cada cosa que deseo y que anhelo, como lo es el tema de mi oposición, como lo es el tema de este certamen y muchos proyectos que tengo más en mente, el tema del deporte y muchas otras cosas que se irán viendo. Entonces en un futuro me veo intentando hacer estas cosas y ya intentando lograrlas. ¿Quién te inspira? O sea, me hablabas de esta Miss Graham, pero ¿quién te inspira a la hora de tu estilo, tu estética? Porque no sé por qué me recuerdas un poco a Georgina. ¿Te lo han dicho alguna vez? Bueno, me lo han dicho millones de veces, la verdad. O sea, cada vez que voy a algún sitio me lo dicen. O sea, que me parezco muchísimo. Incluso los directores de Mi Gran Las Palmas me llaman Georgina y todas mis compañeras también me llaman así porque siempre me han dicho que tengo un parentesco a ella. Y la verdad que desde que me lo dicen, la verdad que la miro mucho y para mí es una referente, por así decirlo, en el tema de la moda porque ella ha salido en muchas revistas de vogue, en muchos programas, en muchos escenarios. Entonces la verdad que para mí es un orgullo que me comparen con ella y que digan que me parezco a ella porque me parece una chica guapísima, me parece una chica bastante inteligente y demás. Y pues bueno, ahora que pusiste el ejemplo de Georgina, la verdad que la admiro mucho y me gusta mucho que me comparen con ella. Me lo han dicho muchísimas veces. Es que sí, sí. Sí. Pero a nivel estético, ¿te sueles fijar en alguna famosa? Bueno, pues desde, bueno, ya hace algunos años que me lo dicen porque ahora sí es verdad que con maquillaje o ya con este cuerpo, siendo más grande, me lo dicen muchísimo. Entonces desde que me dicen que me parezco a ella, la verdad que me he fijado mucho en ella. Vale. Y la verdad que a mí me encanta su estilo, me encanta su maquillaje y demás. Entonces la verdad que poniendo el ejemplo de ella, sí me puedo reflejar bastante en ella. Porque quizás al verte parecida a alguien, pues te hace quizás fijarte mucho más en ella, fijarte más en su estilo y demás. Entonces la verdad que sí, sí es una referente para mí. Las próximas semanas, las semanas previas al certamen, me imagino que se intensificarán los ensayos. ¿Qué cosas harás antes del certamen? Bueno, pues prepararme mucho. La verdad, tenían pensado hacer un día en un hotel, ya todas juntas para ensayar ese día, pero al final no pudo ser. Entonces lo que vamos a hacer es el sábado, si no me equivoco, quedábamos, teníamos una charla con el director de Emigran Spain. Y bueno, tenemos una charla con él, después tenemos unas entrevistas personales que ellos te hacen a ti para conocerte un poquito más, para ver cómo vas tú enfocada en este certamen. Y ya después tendríamos el ensayo que, como bien nos pidió el director, ese día lo tenemos que tener completamente para los ensayos y demás. Entonces no sabemos a qué hora acabaremos. Y nada, esa semanita sí es verdad que estaremos mucho más desfilando, haciendo ensayos, hablando de las cosas importantes que hay que hacer este día o siguientes a este día. Y nada, la verdad que esa semana va a ser muy intensa, la semana antes de que este día pase. Así que a darle a todo. ¿Tema redes sociales? ¿Estás activa en redes sociales? ¿Las utilizas? Bueno, la verdad que desde que empezó Emigran Las Palmas, la utilizo muchísimo más, ya que nos lo piden, aparte de que hay que darle mucha visibilidad a las redes y demás. Sí es verdad que quizás me daba un poquito más de vergüenza, porque quizás veía que, bueno, que, claro, no soy una persona influencer, por así decirlo, que tenga muchos seguidores. Entonces es mucho más difícil ponerte a grabar hablando y demás, porque es como una cosa que quizás piensas que la gente va a decir, te crees famosa o me entiendes. Pero bueno, la verdad que ganando toda la confianza que he ganado en mí, la verdad que no me cuesta nada subir cosas a redes sociales. Cuando tenemos ensayos subimos bastantes cositas, cuando tenemos días importantes subimos bastantes cosas. Los ensayos en casa, quizás el tema de las bandas y demás. Sí, lo que bien te acabo de comentar, que al ver que no hay muchos seguidores, pues el tema de las redes sociales es un poco más complicada, pero bueno, intentando darle la mayor visibilidad al certamen, llegar a estas poquitas personas que tenemos, intentando llegar a más, intentando que mucha gente más nos vea, que nos tome quizás como referentes o que les gustemos y demás, para que así nos puedan apoyar y nos puedan transmitir su fuerza, que también la verdad que nos ayuda muchísimo a nosotras y también a este certamen, que es muy importante llegar al mayor número de personas posible. ¿Cómo son tus redes sociales para que la gente te siga? Bueno, pues mis redes sociales es viki con dos i al principio y latina y acabada en y, viki barra baja md. La verdad que con cualquier... Te pusiste un poco difícil, ¿no? Sí, no lo he cambiado, la verdad que tengo este nombre desde hace un montón y, bueno, la verdad que cualquier tipo de ayuda nos llega y la verdad que lo agradecemos muchísimo porque también, a ver si quien me vea me hace una ayudita, quien tenga más likes en la foto que van a postear dentro de muy poquito, que son las fotos oficiales de Mi Gran Las Palmas, entrará en el top 5 de Mi Gran Las Palmas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la persona que tenga más me gusta en esta foto, pues será la ganadora. Yo la verdad que voy a intentar recolectar los máximos likes que pueda, aparte de que me considero una persona que tampoco tiene vergüenza a la hora de hablar con las personas y demás. Entonces, voy a intentar llegar a las máximas personas posibles para que me den su apoyo, me den su confianza y así poder entrar en este top 5. No, no, es que directamente a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, si ya está puesto en el perfil de Mi Gran, entiendo, ¿no? Todavía no ha salido. Cuando salga. Dentro de muy poquito, la semana que viene, saldrá. Así que todos muy atentos, por favor, que esta gran ayuda, la verdad que sería totalmente un apoyo para mí. Como esta entrevista se suele repetir, pues a lo mejor cuando la estés viendo, métete en las redes sociales a ver si está la foto ya publicada y le das me gusta al perfil. Apoyar a una moganera, en este caso, en este certamen, que con esta ayuda vas de forma directa a ese top 5, ¿no? Exacto. Las fotos también se publicarán, bueno, donde hay que dar me gusta es en el perfil de Mi Gran Las Palmas. Yo también subiré la foto, entonces también a mí me ayudaría que vean mis redes y demás, pero lo más importante es que se metan en el perfil de Mi Gran Las Palmas y que si me pueden apoyar y quieren, por supuesto, den me gusta de esta foto, que la verdad que entrar en el top 5 ya sería totalmente un agrado para mí y un orgullo. Victoria, muchísimas gracias. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Bien? ¿Tranquila? Salí que súper bien, me ha servido mucho para soltarme, para contar mucho más de esta experiencia, para ir al próximo ensayo con más ganas y con muchas ganas de dejar a Mohan por todo lo alto, así que con ganas de comerme esta pasarela e intentar transmitir lo mejor de mí y todo lo que llevo dentro. Y la verdad que, gane o no gane, para mí ya es totalmente un honor representar a mi pueblo en este certamen y que sea totalmente visible. Entonces, hablar un poquito más sobre ello en el día de hoy me ha gustado mucho para poder que la gente conozca un poquito más de mí y que también sepa de mi municipio y sepa de que yo lo estoy representando con todas las ganas del mundo. Y a ver, a ver qué tal todo. Y a por todas, hay que focalizarse y esto de pedir al universo, visión, viéndote con la corona ya. Sí, sí, sí. Y ese próximo 9 de diciembre se celebrará ese certamen en la Sala Garbo a partir de las 7 de la tarde. Creo que se podrá ver en directo a través del canal de YouTube. Sí, se podrá ver en directo. Como el año pasado, así que ya lo saben. Si no pueden ir, pues evidentemente que lo sigan a través de las redes sociales y que manden todo su apoyo, que vamos a estar bien representados. Sí, por supuesto, la verdad que más que bien representados. A intentarlo, a por todas, la verdad que sí, una persona súper positiva. Estoy súper contenta. Y mucho más de tener esta banda conmigo que para mí es totalmente una alegría. La verdad que estoy más que contenta. Victoria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguir una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos próximamente.